Bueno, hoy estamos visitando la Laguna de Retardo, que se está ejecutando como parte del plan de contención de aguas pluviales que tenemos en Colonia Carolla. La Laguna de Retardo es la etapa 2 del primer proyecto que se realizó en su momento, que cruza toda la parte, lo que conocemos Colonia Carolla, le llamamos calle 52, que se hizo en una primera etapa hasta frente al cementerio donde están las primeras dos Lagunas de Retardo. Y esta es la segunda etapa que contempla esta Laguna de Retardo, que tiene aproximadamente unas 4 hectáreas y media, y la consecución y salida al río Jesús María. Esta obra, ¿qué inversión tiene? Aproximadamente unos 75 millones de pesos. Digo aproximadamente porque de eso salió la licitación, pero bueno, siempre hay algunos temas que son imprevistos en todas estas obras de gran manito que generalmente llevan a alguna redeterminación, además por el tiempo y el proceso inflacionario que tiene Argentina, normalmente tienen algunas redeterminaciones. Entonces, en principio, son 75 millones de pesos. Si tuvieras que explicar la función que va a cumplir tanto esta laguna como la que está allí frente al cementerio. Bueno, la que está frente al cementerio ya está regulando el agua que baja de la zona urbana, hace la primera regulación y nosotros, por medios mecánicos, estamos vaciándolas hacia la zona baja. Lo que se busca con esta es no tener que vaciar esas lagunas, sino que simplemente recargamos el canal, llega hasta esta laguna, en esta laguna, obviamente tiene una superficie varias veces mayor que las que ya tenemos, regularla aquí para luego llevarla al río Jesús María. ¿Tiene una estimación de tiempo cuando estaría terminado esto? Esto tiene una estimación aproximadamente de un año y medio, de todo lo que son los trabajos y siempre y cuando el clima acompaña, son obras a cielo abierto y bueno, uno de los principales problemas es el clima. ¿Sería el principio de la solución definitiva del agua, de la bajante de lluvia, que es un serio problema para el carro? No, seguro, seguro, toda la parte urbana y la generación de aguas pluviales que está teniendo la zona urbana, los problemas que eso trae, aguas abajo en los pueblos vecinos, con esto ya la verdad que es una gran obra y contiene todas esas aguas pluviales, ya no estaríamos afectando todos estos pueblos linderos y a los vecinos que están aguas abajo, ¿no? Así que la verdad que es una gran solución.